Migrantes en edad escolar que acaban de llegar a Nueva York se preparan para el inicio de clases. Alejandro, de 19 años, deberá matricularse para la escuela secundaria. Es la barrera del idioma la que demora la integración y el avance en el aprendizaje. Como dice Vanessa, le sucede con su hija que va para tercer grado. Cada vez usted tiene alguna pregunta y cuando no se puede comunicar con ellos, no se abstiene y no lo dice. Migrantes en edad escolar son clasificados por grado luego de unas pruebas y matriculados en el sistema público. Tenemos un exceso de estudiantes matriculados. Hay un gran problema con la disponibilidad de espacio en las aulas para los niños debido a las múltiples necesidades de los estudiantes. Tenemos que asegurarnos de que estén en grupos lo suficientemente pequeños para que los maestros puedan abordar adecuadamente sus necesidades académicas, sociales y emocionales. Pese a los retos, este es el comienzo del sueño por el que muchos partieron de sus países de origen. Mi mayor orgullo sería poderlos ver que ellos salgan adelante en este país y puedan, o sea, mi meta es ver a mis hijos graduados. El próximo año escolar en el estado de Nueva York inicia este próximo 7 de septiembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York.